La sorpresa de la hija de Terelu a su novio por su 25 cumpleaños Este lunes 25 tuvo lugar el 25 cumpleaños de Álvaro Lobo, el de J. Conenzal y la mismísima hija de Terelu Campos. Dado a que ambos comenzaron su relación hace unos 6 meses, fue la primera vez que el sevillano pasaba este día tan especial con Alejandra Rubio, por lo que ésta le preparó una buena sorpresa a su chico. A primera hora de la tarde, la hija de Terelu citó a los 7 mejores amigos del andaluz en la misma calle en la que éste comparte piso. Entre ellos, se encontraron los influencers Marta Riunbao y Michael Chenlo, el beatmaker Tom Wilde, el de J. Mi Martz y Carlos Zardilla, que también pincha música en la sala capital de Madrid. Todos ellos irrumpieron sin avisar en la casa de Álvaro Lobo, que, a esas horas, estaba jugando a la videoconsola en su cuarto junto a otro colega. Alejandra le llevó a su novio, además, una tarta de Oreo con la que Lobo pudo soplar las velas. Aún así, la cosa no se quedó ahí, porque no tardaron en servirse gin tonics y copasos. Parece que la cuerega se prolongó hasta la madrugada de este martes 26, según los vídeos que compartieron en Instagram Stories algunos de sus amigos. La hija de Terelu y Álvaro Lobo forman una pareja muy sólida, pese al poco tiempo que llevan juntos. Ambos se conocieron hace cerca de medio año en un restaurante y por mediación de Juan Carlos Oviedo, el hermano mayor de los gemeliers. Desde entonces, Alejandra viene recibiendo de su chico el mejor de los apoyos en unos meses un tanto difíciles para ella. No hay que olvidar que la estudiante no para de recibir críticas desde que alcanzó la mayoría de edad, el pasado 24 de marzo. A sus 25 años, Lobo ya es uno de los de JS de referencia de la noche madrileña. Suele pinchar en las discotecas Capital, Wood, Gabbana y Boom Room, que es donde suele salir de fiesta el mismísimo Froilán. Además, ese villano trata de hacerse un hueco en la música como cantante de trap. Ahí es nada. ¿Le ayudará a triunfar ser el yerno de Terelu o jugará en su contra esta etiqueta?. ¡Suscríbete al canal!